saludo mi gente hoy vamos a hablarles sobre el logo de la manzana moldida en la apple y de dónde trasciende el logo y cuál es el motivo vamos primero a hablarles sobre la historia real la historia real de la manzana mordida viene un homenaje a adam turing conocido como el padre de la informática moderna ya que fue uno de los propulsores de casi toda la informática moderna lo que vivimos hoy en día incluyendo la inteligencia artificial alan turing fue tan famoso que estuvo trabajando en la segunda guerra mundial descifrando los códigos nazis con el enigma pero su carrera terminó basada en que fue condenado por homosexualidad o por homosexual como usted le quiera llamar dos años después se suicidó y lo que encontraron al lado de él fue una manzana mordida envenenada con cianuro dicen que fue suicidio o dicen que fue envenenado luego de ahí cuando él muere steven hop le agrega como homenaje el logo de la manzana mordida a la a su marca por lo que transciende que alan turing fue uno de los propulsores de la informática moderna y también un propulsor de lo que hoy en día la inteligencia artificial son cosas que nosotros seres humanos nos andamos siempre preguntando porque siempre hay un porqué de la cosa y transcienden de algo o salen de algo o se hace por algo entonces esa es la real la historia de la manzana mordida en la marca apple o iphone espero que les guste el vídeo y que se suscriban en mi canal para seguir trayéndole más informaciones de lo que es tecnología o basado en lo que mi público siempre desee podemos hablar de informática basada le podemos hablar sobre leyes le podemos hacer chiste podemos agregarle muchas cosas pero también vienen más vídeos por ahí basado en lo que la mujer y el hombre la pareja vamos a traerle el próximo vídeo viene a través de esos vamos a crear hacerse hablarle sobre una historia de una pareja espero que les guste el vídeo agrega su comentario le da un like y se suscriba a mi canal y activa la campanita y estaremos siempre activo bye